Gente, siguiente batalla de octavos de final, a mi izquierda, Heavy y Big Soul en contra de Answer y de Zane. ¿Quién empieza? Piena a prenda tijeras, ¿quién empieza? Ok, ¿quién empieza, Heavy? ¿Empecen ustedes? Cierra la dupla de Answer y Zane, bombón, lo tenemos. En la parte de arriba, si nos ayudan, por favor, un poquito más abajo, si son tan amables, quedan todo el mundo motivado. Vamos a empezar esta batalla, quedan todo el mundo prendidos. Vamos empezando el día de hoy. En 3, 2, 1, préndelo. Rapper pasos despego porque no tienen el nivel, enseño que les gano con la contienda en este wey, otra vez. Pero vienen a rapear y para perder otra vez. De daily cae lo que dice man, pero te meto sin cuenta, alí va va. En serio mi hermanito Zane, arriba va. Exploto en la base, pendejo, lock back bar. Lock back bar, pero para ganar, tendrán que revisar el puto bar. Vengo a ganarme en mi lugar y estos pendejos los dejo en cero porque no son raperos ni tampoco certeros. No los ganan, brother, no entiendo por qué vas de crecida. Yo voy demasiado bien, tu nivel va en caída. Yo soy el mejor, ustedes sirven de comida. Y para nosotros créeme que la segunda es la vencida. En serio que no es la vencida, porque en esta mierda en serio que no lo derriban. Es como las torres pero en un mundo paralelo, porque las torres aún no las derriban. En gay, yo vengo a matarte, yo sueno grave. En serio mi hermanito eres solo un homo sapien. Un tiburón, no mames, no eres tiburón. Bueno, si te metiste en mi tanque. Yo soy el tiburón, cabrón, tengo el don en el micrófono. Conmigo no tienes opción, pendejón, bastardo. ¿Para qué entraron, malditos gatos? Estás hablando con el que te responde y sale campeón. Estoy haciendo lo que quiero siempre en cada oración. ¿Me hablaste de las torres? ¡Qué cabrón! Ustedes son las torres en otra línea porque hoy tumbamos las dos. No, tú no tumbas ni las dos. Y con esa altura no tumbas ni siquiera un colchón. Y, no sé lo que lo dices en free, tú eres toro. Pero todos pagamos para verte morir. Hoy voy a tirar una rima desde entonces. Esta tremenda barra no la van a entender los poses. Torres Gemeras me conocen. Hoy los maltrato. 9-11. 9-11, pero eres falso como Ponce. Bueno, ya no sé qué decir. Te enseño a fluir. Al pendejito y al de rojo los vine a destruir. No me importa mi hermanito porque vas a perecer. Si te enfrentas contra nosotros, créeme que vas a perder. Me hablaste del toro, joder. Te subes al puto toro mecánico solamente para caer. No se sube el toro mecánico. En serio que lo pone lleno esta mierda si soy táctico. Pero no es un toro. Porque en serio que al de tonto si este vato viene rojo. Con los ganas se le disloca la boca. Mada foca. Es en serio mi hermanito sabe. Reviento la boca. Nosotros si pasamos de ronda. Tú vienes muy de gris. Bueno, nosotros la vida color de rosa. Yo vengo de gris. Pero para ponerme feliz. Un toque de hachismo de cannabis. Igual me voy feliz. Que lo sorprende. Vengo live. De cannabis. Pero tu mente créeme no se activa, brother. Mejor ponte más a vila. Estoy haciendo todo lo que quiero. Tú me hablaste de cannabis. Nosotros no la usamos. Y así estamos más arriba. En realidad es tan abajo. Porque yo le los pego. Y les pego tan abajo. No, no es de cannabis. Yo le pego en esto. Y que perderón es porque es un cannabis. Último. Solamente a matarlo. No pasa nada. Yo te pego con guante blanco. De la droga es lo que me estás tirando. Quizás que nos ganas. ¿Estás sondeado? Bien. Se merece más aplausos esta batalla. Se están rizando. Bien rizando, gente. Jueces, quiero que por favor señalen a los ganadores. En 3, 2, 1. Se la llevan a Anduere y Sey. Fuerte aplauso para Kevin y para Milo South. Y en Facebook también. Siguiente batalla. La número 2. Que es Atom y Joxe. En contra de la número 5. ¿Quién es la 5? Bombón y Dragon. Bombón y Dragon. ¡Vencio! ¡Mispec! ¡Mispec! ¡Sul! Gracias.